¿Cómo se encuentran queridos amigos? Ahora con otro video tutorial en donde vamos a tratar de aprender cómo ver cuando nuestros amigos están conectados a Whatsapp. Algunos dirían a espiar a nuestros amigos de Whatsapp. Bueno, hay que considerar que esa palabra puede hacer referencia a una gran cantidad de situaciones. Yo tuve este mismo video hace mucho tiempo atrás en Android y ustedes lo pueden seguir también con sus respectivos teléfonos móviles pero en la versión Android. Para ello, por favor, acá hay siempre un pequeño círculo que es la sugerencia de esta alternativa pero para Android. Ahí encontrarán a esta misma herramienta que voy a explicar. Quiero anticiparles a todos que la palabra espiar puede ser interpretada de diferente manera. Alguien me criticó mucho sobre esta alternativa, sobre esta herramienta, que espiar no es algo bueno, me decía. Y yo simplemente les comentaba a la persona que me hizo la crítica, les decía cuando tú quieres conocer a una chica, ¿qué es lo que haces? Pues abres disimuladamente la cortina para espiar a la hora en que sale, espiar a la hora que entra a la casa y así armar una pequeña táctica para poder conocerla. Bueno, es mi criterio y espero que pues algunos lo tomen de esa manera. La herramienta que voy a recomendar en este instante se llama Wastog. Yo creo que muchos lo conocen hace un buen tiempo atrás cuando hice la revisión para Android. Fue increíble la acogida y el interés de muchas personas por la misma. Tanto así que todos querían tener una alternativa para iOS. En ese instante no había. Ahora sí, ustedes solamente tienen que ir hacia la tienda de iTunes o de Apple Store y descargar obviamente la herramienta. Es libre, es gratuita y vamos a ver cómo funciona aquí. Yo sé cómo trabajaba en Android. Así que lo que voy a encontrar en este momento puede ser algo completamente nuevo para mí y para los que conocen de ella. Voy a tocar al perrito que ladra. Por cierto, al mencionar esta frase recuerdo a Germán, el del canal de HolaSoyGermán que me visitó, pues me hizo un comentario. Creo que fue por ayudarme, por acolitarme para tener más visitas. Ustedes saben perfectamente bien que donde va él, muchas personas le siguen. Yo cometí el error de borrar su comentario, así que nadie se enteró que él estaba tratando de acolitarme. Bueno Germán, espero que veas este video y que me acolites en esta vez. En esa ocasión llego a tener mi video un millón de visitas en apenas unos cuantos días. Bueno, seguramente no lo vas a hacer ahora. Seguramente lo tomaste a mar. Mis saludos respetuosos para Germán. Una variante para ejecutar esta herramienta está aquí. En Android no era así. Bueno, en Android obviamente era lógico que no exista esta herramienta porque en Android teníamos que conectarnos con Play Store y obviamente con la cuenta de Google. Es decir, automáticamente se sincronizaba a la cuenta de Google. Aquí, implícitamente estaríamos haciendo lo mismo. Me pide que me identifique con Google. Pues lo vamos a tocar. Ok, luego de haber iniciado sesión con mi cuenta de Google, voy en este momento a seleccionar el contacto. En la versión anterior no se me daba esta opción, así que vamos a ver qué pasa. Voy a tratar de seleccionar uno de estos contactos. Lo selecciono y no pasa absolutamente nada. Vuelvo para atrás. Y vamos a tratar de ir por otro lado. Es decir, conociendo el número telefónico de esa persona. Voy a escribirlo aquí. Tomen en cuenta un pequeño aspecto que noté en este instante. En mi caso, pues yo escribí todo el número telefónico, pero el cero del inicio no era el correcto. Aquí me dice, muy bien, has finalizado el registro, pero que no hay absolutamente datos para mostrar. Vamos a ver la interfaz, a ver qué es lo que tiene. Y básicamente es lo mismo que podíamos ver en la versión para Android. Es decir, aquí me debería de aparecer si es que se conecta cada 24 horas, cada 7 días o 30 horas. En esta área, donde está la rueda de engranaje, yo puedo eliminar toda la información si ya no quiero tener nada de registro de esa persona. Vamos a eliminar la información. Digo aceptar. Ok, he vuelto a la primera pantalla. Aquí, como ustedes vieron hace un rato, pues tenía obviamente que firmar con mis credenciales. Si lo toco nuevamente, voy a registrarme o ingresar con mi cuenta. Pero si ustedes no tienen, pues vamos a ver qué pasa con esta opción de abajo. Aquí, lastimosamente, me piden que escriba un correo electrónico y una contraseña. Bueno, es una opción. Ustedes verán si lo ocupan o no lo ocupan. Yo lo voy a hacer nuevamente con mi cuenta de Gmail. Como les mencioné, esta persona siempre pasa en WhatsApp. Así que vamos a ver. Digo continuar. Aceptar. Dice que bien, que ya ha finalizado el registro, pero que aún no hay datos para mostrar. Dice, cuando su amigo se conecte a WhatsApp, se le avisará. Aquí, como no me reporta absolutamente nada, voy prácticamente a ver si esta persona está o no está conectada a WhatsApp. ¿Cómo? Ustedes deben de recordar que antes yo hice otro video en donde les sugería cómo instalar WhatsApp en un iPad sin jailbreak. El WhatsApp lo tengo aquí. Voy a irme al Home y vamos a ver si está o no está conectada esa persona. En este momento son las 9 y 35, si ustedes pueden verlo en la parte superior. Y me dice que esta persona se ha conectado aproximadamente casi casi hace una hora, más o menos. Le voy a escribir un mensaje para forzarle a que se conecte y ver si es que salen sus datos posteriormente. Ok. Aquí está. Dice 21 y 37. Y bueno, ya me respondió. Arriba está también la hora. Y vamos a volver a Wasdoc para ver si es cierto que detecta o no detecta. Por lo menos hasta este instante no me ve absolutamente nada. Y voy a esperar unos 10 minutos para ver si se refresca la información. Puede ser que requiera algo de tiempo. De todas maneras vamos a esperar, como les comento, voy a esperar unos 10, 15 minutos. Aquí vemos la hora, dice 21 y 40. Cuando vuelva, pues podremos ver la hora y veremos cuánto se ha demorado en registrar ese dato. Bien amigos, ya ha pasado algo de tiempo. Exactamente son las 22 con 14. Y todavía no veo ningún resultado. Puede ser que las estadísticas sean mostradas al día siguiente. Pero tomemos en cuenta que puede ser muy interesante esta herramienta si a cualquiera de nuestros amigos, incluso a nosotros mismos, se nos pierde el teléfono móvil. Si vemos que alguien está utilizándolo para conectarse a WhatsApp con nuestra cuenta, pues desde aquí tendríamos la posibilidad de revisar ese detalle. Bueno, son una gran cantidad de utilidades prácticas que podríamos darle. Pero que lastimosamente en este momento, como pueden darse cuenta, pues no. No me aparece absolutamente nada. Lo más molesto para mí está en el mensaje de aquí. Dice WhatsApp, no le avisa. ¿Está seguro de que el número telefónico introducido que aparece en la parte superior es correcto? Yo estoy seguro que sí. Si no es así, es decir, si no estoy seguro, elimine los datos de la aplicación y comience de nuevo. Bueno, yo no lo voy a hacer porque realmente es molesto estar escribiendo a alguien para forzarle a escribir. De pronto está durmiendo. Si quieren, pruébenlo. Ya saben cómo se instala, cómo funciona. Y ustedes me contarán si les resultó o no. Yo tal vez mañana revise a esta herramienta. Pero me queda un poquito la duda de que se quedó sincronizada mi cuenta de Google para este WhatsApp. WhatsApp puede ser considerado como una herramienta de espionaje para algunas personas. Y a mí no me conviene eso en Google. Si ustedes tienen esa pequeña desconfianza, pues sigan los siguientes pasos para eliminar el acceso o los permisos que le he dado a WhatsApp a la cuenta de Google. En primer lugar voy a ingresar a mi sistema operativo, es decir, a mi ordenador personal con Windows y posteriormente al navegador de Internet. En este instante no voy a realizar ninguna tarea en el iPad. Abren su navegador de Internet, en mi caso es Firefox, se van a Google.com y si ya han accedido a su cuenta, pues tienen que tocar o hacer clic en la foto de perfil. Luego se van a mi cuenta, buscan en la primera sección donde dice inicio de sesión y seguridad. Dicen aplicaciones y sitios conectados a la cuenta o a tu cuenta. Administrar aplicaciones y aquí vamos a encontrar a Wasdoc. Como a mí no me interesa, la verdad porque estoy con el iPad al lado y sin embargo todavía no hay ningún registro, para mí en realidad no me convence. Así que voy a desvincularlo simplemente así. Bueno, toco aquí, Wasdoc y si quieren pues pueden ver a qué ha tenido acceso Wasdoc. En este caso a la lista de sus círculos en Google+, a su lista de contactos y a información básica de su cuenta. Estos ítems, aunque no lo crean, es un poco perjudicial, no son tan convenientes. Porque si alguien ingresa a su lista de círculos en Google+, pues podrá tener una especie de base de datos para su beneficio o provecho. Yo no sé con qué intenciones puede utilizar cada desarrollador, pero bueno, podría utilizarlo. Peor aún para sus contactos. Así que en mi caso pues la voy a quitar. Digo aceptar. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa. Simplemente voy nuevamente a ejecutar mi iPad. Y aquí está el Wasdoc. No importa que esté esa ventana. Doy doble toque al botón Home, a este, cierro Wasdoc, pues y aquí sigue sincronizado. Es decir, esto me ha valido a mí para conocer un pequeño truco o tal vez un pequeño bug o agujero de seguridad de la herramienta. Si ustedes quieren ver la actividad de una persona en WhatsApp con Wasdoc, pues inician sesión con su cuenta de Google, eliminen esa vinculación como lo hice hace unos segundos atrás y no cierren ustedes la sesión. Es decir, no eliminen los datos con esta opción y podrán seguirle viendo. Pero obviamente, si es que lo eliminan, van a tener nuevamente que ingresar con su cuenta de Google. Bueno amigos, eso es todo. Espero que les haya interesado a ustedes esta interesante herramienta. En la versión para Android, pues fue una buena alternativa. Dio un funcionamiento 100% efectivo. Aquí habría que esperar a mañana a ver qué pasa. Ustedes me cuentan, a ver si les funcionó. Nos vemos en una próxima. Y cualquier duda que tengan al respecto, pues ya saben, en el área de los comentarios de este video. Antes de despedirme, quiero recomendarles a ustedes que me sigan por favor en las redes sociales con los íconos que están de este lado. Y si ustedes desean ver los videos en otros canales, es decir, para Windows, para Android y para Gadget y algunas cosas más, pues están acá, los respectivos íconos también. Muchas gracias amigos y bueno, ahora sí me despido.